Cuatro muertos ha dejado el despiste de una camioneta que trasladaba personal de una empresa en Ayabaca, Piura. Hasta esta zona han llegado agentes policiales quienes descendieron 500 metros por un abismo para rescatar los cuerpos. Los restos fueron trasladados a la morgue de Ayabaca para las diligencias correspondientes, en tanto la policía viene investigando las causas de este accidente.